¿Qué pasa gente? ¿Qué dice mi lobetillo? ¿Cómo estamos? ¿Bien o qué? Esperemos que bien gente, claro que sí. Gente, aquí seguimos en el Stark, lo que pasa es que me moví y nos despedimos con el hawaiano, pero ahora estoy aquí, ¿sabes? Que para no perder tiempo gente, vamos otra vez a intentar la pripia, ¿eh? Soy un cabezudo. No he hecho nada, no he hecho nada, a ver. Esto es lo que tenemos para ir a pripia, ¿eh? No sé por qué tengo un arma que comparten, pero bueno. Mierda gente, me olvidé la escopeta, tío. Da igual, voy a ir sin escopeta, ¿vale? Vale, gente, espérate, voy a hacer una cosa. F5. Venga, nos vamos, nos vamos. Despacito, gente, ¿eh? No quiero que pase lo del capítulo anterior, tío. Vamos, eso está mejor. ¿Listos? Listos. ¿De escuadrón? Siempre listos. Esto me da mala espina. Todos listos. Adelante. Muy bien. Vamos. Muy bien. Vamos, vamos. Vamos. Suerte, chicos. Eh, ¿vamos? Vamos. Despacio, ¿eh? Vaya, genial. Por aquí había barras de escopeta. Venga, hombre. No es un lugar para venir de vacaciones, no. Y me la voy a poner. Para no gastar bala, ¿vale, gente? No lo veo, ¿eh? Lo mato, lo mato. Vamos. Seguimos. Cuidado, ¿eh? No hay radiación, no hay radiación. Podemos estar tranquilos. Aguante. Qué susto, este me pegó, este tío. Vamos. Tenemos radiación ya. Tenemos que llenar un bosco. F5. Vamos. Cuidado, gente que se lia aquí ahora. Bueno, así usaremos los trajes protectores. Está muerto, ¿no? Me está pegando este. ¿Por qué me pegó dos tiros este tío? Vamos, vamos. Protección química, tío. Vamos. Vamos, vamos. Cuando veo verde, mucha radiación, ¿eh? Eso no es bueno. Una anomalía. A ver si podemos salir de aquí. Venga, apúrate. No recupera vida, sí. Ven, he encontrado una salida. Ven. 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 Vale, de aquí no hay problema. Es que por aquí no hay problema. Vaya un bosco a ti. Vienen, vienen, vienen bichos, ¿eh? Vamos, chicos. Buenísima. Por aquí no voy a ir porque todo esto es... Vamos, chicos. No sé si llegaré, gente, tío. Me cago en la leche. F5. Parece que aguanto aquí ahora, ¿eh? Vamos, chicos, venga. Salgo no va bien. Vamos, chicos, venga. Oigo algo, tío. Vamos. Oigo algo, ¿eh, gente? Ya lo hay atrás. Eh, alguien caía, ¿eh? Uno caía. Oigo algo, ¿eh? Aguanta. Nos vamos, gente, nos vamos. Comemos. Tío, había que mejorar el traje, tío. A mí no me jodas. Tengo el arma esta media jodida, ¿eh? Vale. Tiramos la escopeta. Ya no nos sirve. Para no llevar peso. Y nos llevamos en la caja, ¿eh? Venga, vamos. Dios, son muchos, ¿eh? No tengo granada, ¿verdad? No. Vamos, tenemos que seguir avanzando, ¿eh? Mira, no hay armas, tío. Que cabrón, tío. No puedo quedarme solo aquí. Si me quedo solo aquí, palmo, ¿eh? Lo que depende a esta gente, ¿cómo vamos? Buena, buena, buena. Todo almuerzo no, ¿eh? No cantes victoria, tú. Aquí hay uno, ¿eh? Es esto, ¿no? Hmm. Aquí también hay algo raro. Vamos, te juro. Dios. Son muy yo. Vas a caer. Vas a caer, vas a caer. Buena. ¿Cómo vas? Caray. Qué bonita. Sabía que no teníamos que entrar. Buenísima gente, señores. Hemos salido, tío. ¿Quién quedó atrás, tío? ¿Cómo te llamas tú? Buena. Sinceramente, no es ni el momento ni... Oye, no es el momento de hablar... Este es vano. Y este es Sokolov. Silencio. Está más guapo callado. Vale, vale. Vámonos. No lo doy, ¿eh? Tío, gente. Hay un montón de bichos aquí, ¿eh? Se va. Hay que hacer algo arriba, ¿no? Hay muchas ratas aquí, tío. ¿Qué tenemos que hacer aquí, gente? ¿Alguien me da una pista? Buena, buena. Buena, vano. Hay que subir aquí. Oiga, tenga cuidado con esto, ¿vale? Vale, vale. Pedilla. ¿Y esta gente? Una emboscada, loco. Una emboscada, no me lo creo. No había guardado, tío. Hay una emboscada, tío. ¿Por qué aparecí con la vida, sí? Joder, gente. No había guardado, tío. Joder, tío. Ahora todo otra vez, tío. Algo no va bien. ¿Quieres morir, tío? Sí, lo sé. Corre, corre, que al final me va nada a mí, ¿eh? No, 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 no. Ya ese no se levanta, ¿eh? Vamos, gente, F5. Ay, que no tengo balas, ¿eh? Tiramos las copetas, no nos sirve. y nos ponemos este arca no, me voy a dejar esta y el arca aquí, perfecto, vamos a mirar lo mata el cuchillo, no me jodas, yo gente he yupado mucha venda la primera fue la buena, esta no, buena gente buena, F5 como debe ser, nos curamos, F2 y vamos a comer un poquito vale, si aquí también hay algo raro, mira lo que va a venir ahora no estamos muy lejos tampoco que manía conmigo que manía conmigo venga vamos, F5, oye al final murió que guapo es el, que gastes balas ellos, que gastes balas ellos vale, otra anomalía, a ver tenemos varios caminos para pasa por aquí, puede que no lo cuentes vale, pues nos vamos no, no, aquí, por ahí, aquí, por ahí a mi lo que me gustaría saber, es por donde viene esa gente vienen desde aquí vienen por aquí mira el resto de energía vale, pues aquí ahora le doy al F5 una vez estando aquí ya esto es intento, vale muy épico tío, pripia eh vale, F5 cambiamos de arma a esta aunque esté rota de guau ah no, esta no está rota joder joder tío me tiró una granada el cabrón si yo, si yo tuviera granada, te ibas a cagar tú murieron todos mis colegas esto fue una emboscada esto fue una emboscada buenísima esa, me cago en la O que va, me jodieron ya porque ah no, no, si tengo, si tengo medicina que pegan en el sangrado vale, gente, tengo que ir despacio me voy aquí eh que va, son muchísimos tío muchísimos eh si tuviera granadas tío me cago vale, vale tío, a lo mejor no le tengo que dar tío voy a mirar un poco abajo sigamos por aquí tío la puerta no tiene corriente vale, se puede pasar por aquí a ver si lleva a un sitio más tranquilo corona? y pensar que me dijeron tranquilo el hogar está chupado y un cuerno que están haciendo tío a dónde va? dios ahí hay algo eh venga, vámonos, gente vale, gente voy a hacer una cosa eh me voy a tomar eso sabes, voy a voy a tomarme que diga lo de las caminas mira, este cacharro debería tener unos interruptores para encenderlo todo corre puerta bloqueada ¿por qué está bloqueada tío? esta se abrió eh vamos, vamos, yo estoy aquí no, al final te quedas tú cómo vas a quedar yo ahí peleando sin munición, sin nada chicos retirada todavía está peleando f5 vale, me llevo todo el oro yo ahora no me jodas estoy atrapado aquí vale, f3 es que no tengo vendas que va yo no yo sigo por aquí tú que es por aquí para arriba estoy solo gente me cago en la ley estoy solo con 14 balas vale, perfecto hay un francotirador tío dios, me pegó una buena eh, el cabrón f2 y f5 hay que guardar gente acá al rato ahí está uno menos es que tío le tengo que pegar 60 tiros por lo menos para que muera vale, me tomo una pastilla de esta para que no me ah, no tengo que hay que hacer aquí gente esto, no ahora se está abriendo la puerta de pripia a ver si entran billos o algo hay mucha gente aquí tío uno menos me tiraron una granada tío que cabrón cuánta gente tengo que tener ahí bajo murió, murió hay que tomarse con paciencia vieron eso, no? abriendo la seguridad hombre, no tengo granadas tío ¿a quién se le ocurre venir sin granadas? ¿Vienen aquí? ¿Están subiendo? Tienes cuidado que puedes subir Mínimo queda uno Si me da antes de que yo lo vea Uno no La armé ¿Eh? No tengo... Ah, si, si Ah, ese sangrado para ti Uno menos Vale F3 Falta otro, tío, pero no lo veo, tío Ya, ya lo vea No, aquí hay muchos, ¿eh? Hay muchísimos aquí, gente Mínimo hay dos No se me para el sangrado, ¿por qué? Ah, no, no Sigo sangrando, pero no No ¡Vale! 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 a ver qué arma le cogí a este tío ya están abusando de mí joder tío no tengo nada ya vale este tío tiene muchas cosas despacito gente puede quedar gente todavía aquí voy a tirar armas tío voy a tirar armas gente porque no voy a tirar armas y le voy a coger la de esta gente sabe que son mejores tío joder F5 eh F5 coño que no se me olvide tío que arma le quite como voy de vida vale voy bien el equipo lo tengo ya jodido eso botiquín gracias tío karma buena tío tengo cuatro vendas ya que hay yo gente no sabía no sabía no sabía por dónde está este tío ahora a saber por dónde está este tío ahora hijo de perra hijo de perra tío hijo de perra tío con qué arma me dio tío con qué arma me dio tío yo no sé qué arma pero joder macho me dejaste loco no no yo estoy ya ya sí ünden no ni 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 No Coño Por aquí gente Ya se desbloqueó el camino Qué guapo Está guapísimo Estoy en mi modo de concentración F5 Gente espera Voy a con un cigarrillo Qué tensión Vamos a seguir Estoy solo No tengo vida Ya A ti Dios F5 acá al rato Gente Hay un enemigo Adelante Lo veo en el minimapa Gente lo ve Puro no Hay par de ellos Tiene una puntería del carajo Es que no falla ni un tiro Aquí va a haber sorpresa seguro Tiene toda la pinta Mira al menos me da un botiquín Gracias Aquí está Primero Unos 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 Mierda, tío Yo no me quería asuntar, cabrón Joder, gente, tío Hay otro, hay otro Yo sabía que había otro, tío Yo pensé que no, tío No me jodas Me lo cargué a cuchillo, tío Me lo cargué a cuchillo, tío No sé ni cómo, tío Vamos a ver Hay que sacar el... Madre de esta no... De esta no tengo bala ya, eh La madre que lo trajo, tío Qué susto me pegó a ti Qué susto me pegó a ti Quietito es ahí todo No se levanten, amigos No hace falta Solo quiero vendas ¿Cómo voy de bosca? Trece Voy bien Quiero vendas Esto... Tire la escopeta, tío Eso es un problema, eh Vendas Y la escopeta esta me la quedo, eh Drogas anti-radiación Menos más a ti Esto... 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 Vale De esta no tengo munición Pero... Vamos a ponernos escopeta Veinticinco, no? Botalaca Tengo que buscar algún arma, tío De por aquí Esta, yo creo que esta me sirve, eh No, tío Esta no es, es esta No No, tío Esta no es, es esta Pues no sé Munición ASP 45 Esto es de pipa, tío Eso no me va a valer Vale Y esta tenía dos Creo que esta es... No, no, no tengo balas de nada, eh Bueno Algo es algo, gente Algo es algo, ¿no? Que va, tío Eh... F3 No cae, ¿o qué? No lo veo, tío Huya Joder Dios, el camino apripia, muchacho Épico Épico, no Lo siguiente Esto, ¿dónde es? Está yo, tío Está yo, tío Bueno, no me dieron ni un toque, eh Está bien Oye, tengo granadas, tío Tengo granadas, tío Puedo tirar granadas, gente, tío Tío Vos running Tío Que nos hace falta... para no gastar mucha munición tío porque éste ahora se esconde ahí ahora y conmigo y 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 el otro tío F3 miren y estos que hacen aquí tío bueno mejor para mí y 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 la franco esta me la voy a llevar tío pero es que guau tenemos otro botiquín gente hay que tenerlo en cuenta vale qué pasó qué pasó a ver si se va a levantar alguno de estos tío a ver si se va a levantar alguno de estos tío vale no me tengo que llevar la escopeta dónde estaba tío este es el único que tiene escopeta me la tengo que llevar tío si o si me la tengo que llevar hay alguno por aquí a ver F5 eh suena difícil eh no creo que se levante huya son muchos tío tengo que ir retrocediendo vale tengo que hacer eso coger los ángulos cerrados queda uno que es con la escopeta se vuelve loco aquí el pibe vale perfecto queda todo ahí en el suelo eh me tengo que dar prisa porque esta agua esta contaminada esta agua esta contaminada amigo esta agua esta contaminada amigo mereció la pena registrar este eh y a este tambien nada nada vámonos voy a mirar la escopeta de aquí tío ya había uno con la escopeta aquí no lo se da igual nos vamos nos vamos seguimos 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 que esto es largo eh cast Geoff no veo nada tío por aquí no por aquí no los si lo conseguimos zona difícil no, lo siguiente también creo que fui más pelado que el carajo final que guapo, loco solo llegué yo claro este sargento, ¿no? soy el mayor de Ktiare de la USS he venido a investigar el fracaso de la operación buen bien síganme no sé qué Kowalski el coronel Kowalski se ha ido al carete junto con nuestros helicópteros la mitad de mis hombres están muertos y hemos perdido la comunicación con el cuartel generado mentira tanto como a ti el motivo de este fracaso solo se me ocurre que abatieron a los helicópteros con algún arma de muchísima potencia los del monolito los del monolito yo le digo los del monolito usaron un arma en el primer asalto a la central de Tjernovic nueva misión arma no identificada únete al cuadrón ve a la posición B28 el escuadrón de asalto y tú tenés que llegar hasta el objetivo A17 el capitán Tarasov te indicará el lugar el objetivo son dos alas de un de un hospital tío conectadas por un pasillo los soldados monolito están ahora mismo en ala oeste tendrás que tenderles una emboscada desde el otro ala es muy probable que el más chiflado de todos lleve un rifle es el líder del escuadrón los chicos vieron como le daba un sermón a su soldado literalmente ten cuidado quién sabe de lo que escapa yo puedo ir ahora allí creo y avisar a los del monolito que estos tíos los van a atacar o no gente gente aquí lo vamos a dejar guapísimo tío guapísimo me flipó tío no no voy a ver mucho de afuera porque lo queremos descubrir en el próximo capítulo ¿no? lo vamos a dejar aquí con esta gente buena gente yo solo disparo el comandante habla vale vale gente aquí lo dejamos gente con estas dos buenas personas aquí nos vemos en la próxima y espero que lo hayan disfrutado gente claro que sí se me cuida se me cuida ¿eh? ¿a qué se está despidiendo el ruso? mira está despidiendo el video aquí lo tengo con el ruso ¿vale gente? nos vemos gente chica 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 Gracias por ver el video